Bueno, es un lujo estar en este evento realmente. Agradezco mucho la invitación a la oficina enorme. Tengo que confesar que estoy bastante relegada y que ya no asisto a eventos que se organizan en distintos homogéneos, dos disciplinas o por escuelas de pensamiento. Pero cuando hice la convocatoria de Psicopedagogía y Ciencias de Educación, porque en ese contexto, no fue, no tuve conmigo, ni nada, porque yo soy la que, bueno, no dejan de amar, amplían los amores, no renuncio a los anteriores, sino que hay un momento. Siempre hace. Entonces, estaba muy entusiasmada. Siempre estuve preocupada por el estatus del Partido de la Psicopedagogía. Y en mis recorridos, no siempre los políticos me explican por qué uno hizo cada una de las cosas que hizo. Y en mi caso, en mi caso, he comido este doctorado, no hay ni siquiera de las cosas. Y era como en un mundo sincrónico, pareciera que hubiera tenido la necesidad total de esta carrera precisa y de todas las especializaciones antes de los años. Pero no es así, tiene que ver como en mi historia de la profesión. Y en todo lo traigo a vocación, porque en realidad a mí me interesaba la carrera de Ciencias de Educación, cuando construí una universidad. Y trabajaba donde tenía doble escolaridad, en el Ciencias de Educación, y por eso me interesé en Psicopedagogía. En el Ciencias de Educación no había sido un área inicialmente elegida. Al terminar la carrera, mi meta era la Universidad de Buenos Aires. Claro, yo terminé muy tempranamente, pero en el Ciencias de Educación no habían vencido, porque ya termina en el año 65. Justo me estaba por insertar en la Universidad de Buenos Aires y fue la instalación de la Universidad, la famosa noche de los dos años largos, y salí fletada para Chile. Siempre en los momentos difíciles tratando de buscar una situación de reacer las cosas de otra manera, pero seguía adelante la cruz. Y me tocó que Chile no tenía la carrera de Ciencias de Educación, era una especialidad de psicología. Y que tenía que hacer la reválgica de las materias correspondientes a nosotros. Pero mientras tanto, estaba en el exilio brasileño en Chile, y tuve la fortuna de conocer a Paulo Freire. El hospital que yo trabajaba, y el único servicio de orientación psicoanalítica, de estar parado ajena, había todo un proyecto de buscar sin paredes, de hacer las comunidades, a relevar problemáticas, no esperar que la consulta, sino que, sobre todo, a las plantillas, a las cosas en el callón, como decían ellos, hacer el relevamiento de necesidades, de operar con equipos multidisciplinarios y generámenes. Bueno, esos años fueron muy difíciles de mis años, porque realmente me incerté, no fui con los institutos de comunitario, y si bien inmediatamente no pude trabajar en el ámbito de la clínica psicopedagógica, eso fue para después. ¿Nos escuchan? ¿Hay silencio? Bueno. Es decir que hay un largo relato respecto a esto, ¿no? A mí, tengo la psicopedagogía, a la cual desde que volví al país no me he dedicado para nada, porque luego de estar viviendo en otros lados, en México, a poco estaba la psicopedagogía como carrera, y ahí tuve también la fortuna de trabajar en investigación con el Díaz Perrello, pero desde una perspectiva de la psicología educacional. Y al regresar al país, me incerté en la facultad de psicología, donde me mataron, después con José, pero en nuestra facultad de psicología, la actividad de la psicopedagogía es muy dificulada de la pedagogía. Así que sentí que no era mi espacio. Y entonces estuve dictando psicología de psicología genética y después psicología educacional. Ahora cuando veo, donde estaba muy desinformada que hay una movida tan importante en ciencias de la educación, justamente desde la psicopedagogía, parece que es un espacio realmente muy poderoso. Ahora, una de las cosas que me preocupa seriamente en este proceso asallador sobre la educación pública que estamos sufriendo, es el rol que a veces cumplimos los equipos sin darnos cuenta por no hacer una reflexión teórica de dónde estamos parados. No es para entrar a los teóricismos, pero sí tiene continuidad con la mesa anterior, interpelar a las teorías y cuáles son las teorías que nos guían. En ese sentido, creo que yo retomaría a un pensador galés que a mí me gusta mucho, un filósofo, que habla de la tradición selectiva. Es decir, ¿qué recuperamos del pasado que tiene la vigencia para resolver cuestiones del presente? Y en términos de eso, creo que hay que interpegar, y eso me parece muy novedoso en la convocatoria de esta jornada, en tres meses se habla de interpegar, es decir, interrogarse, de su posicionamiento completamente distinto al que suele hacer en estos eventos, pero igual nos gusta el cambio de discurso de saberes y reproducimos mecánicamente y teorías. eso ya no lo tolero, digamos, siento que ya más producimos para el reconocimiento más que para el conocimiento. Esto no puede ser más fácil. Todo el sistema además está muy orientado a eso, desde el sistema de categorizaciones, las situaciones, las evaluaciones, todo es una meritocracia, pero que no te queda de la evolución de los nacimientos. Entonces creo que desde el área tendríamos que pensar si las teorías que nos rigen tienen hipótesis que permitan dar cuenta de los procesos que se desarrollan en distintos contextos. Porque muchas teorías son de comienzos del siglo pasado. Si esas teorías tienen flexibilidad como de innovar sus hipótesis, incluyendo los problemas virtuales, si permitan responder a los problemas que ahora se presentan. Si se pueden extender otros dominios, es decir, Piaget estudió determinados dominios, ¿no es cierto? Muy sabidos. Pero apareció una seguidora ortodoxa, piagetiana, que acabó con los elementos que él nunca había abordado una situación problema en general, que era la estabilización. Y esa fue el milio que la vida era la maestra. El tema que siempre menciono es que hay gran desarrollo en cuanto a los resultados de la investigación científica, pero el traspaso, la transferencia, la aplicación, ha sido más aplicacionismo que otra cosa y se ha ido desvirtuando todo este bagaje importantísimo de conocimientos científicos. Entonces creo que también hay que instalar a teorías y es una teoría como aquella y ayeriana que permitía extenderse a nuevos dominios de tipos psicolingüísticos como fue el que instabó Emilia Terrell. El otro aspecto que yo quería menciona tiene que ver con la complejidad que a veces no tomamos en cuenta. Vamos en la escuela y son múltiples las dimensiones que están interactuando. Desde la relación ártica en la cual encontramos al docente-alumno, sujeto educativo ambos, el docente y el alumno, embarcados en un subsistema didáctico que no siempre coincide con lo anterior en términos de teoría, si es una teoría de la ingeniería didáctica o si es una didáctica de la transposición o qué tipo de didáctica es la que está ahí, a una dimensión más amplia que es la de la institución educativa que también tiene sus pautas y también tiene sus teorizaciones. enmarcados en el sistema educativo muy bien estudiado por la sociología de la educación pero también hay distintas vertientes de la sociología tenemos la sociología funcionalista norteamericana, tenemos la sociología francesa con la sociología y todos los seguidores que estuvieron trabajando tantos años en investigación longitudinal en Francia es decir que no es cualquier no es cualquier tipo de sociología cualquier tipo de didáctica cualquier tipo de psicología educativa y eso es marcado en el amplio contexto social de estos entrecruzamientos en el cual están las políticas educativas que son las que hacen guiables o no guiables la construcción de estas tramas es decir que son tramas muy complejas y no siempre nosotros definimos lo que está ahí interactuando por eso se bien yo empecé con los proyectos de destinación cuando volvimos a la Argentina desde perspectivas macro proyectos macro sociales toda la escuela de la artista general ahora estoy recortada en proyectos cada vez más micro en el aula en esos primeros proyectos macro también por eso definen lo que es un tema que tiene muy preocupada esto de las evaluaciones supuestamente preventivas de detección de cosas de patologías a nivel de la educación pública que se está hablando que se va a instaurar y recuerdo doctor yo reclice el país lo primero que dice justamente es una investigación con la estructura democrática se hizo una primera investigación intersectorial salud educación en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en ese momento para analizar los cuatro gabinetes psicofísicos que se habían instaurado en los áreas de la dictadura y ahí vimos en eso se hacían diagnósticos masivos los denominados screening es decir un tamiz a través de todos los primeros grados y los quinto grados y de ahí venían las derivaciones que en esos años tenían mucha fuerza en términos de orientar a escuelas de recuperación pero otros estudios habían mostrado cuál era el componente comunacionales de esas escuelas de recuperación y ahí veíamos que mayoritariamente eran negados los niños de sectores de comercio estructural es decir que había un condicionamiento de pertenencia social en esa screening en esa detección del programa bueno no voy a contar todos los detalles y lo menciono ahora porque es justo la única investigación que no tenemos publicada una investigación por demanda eso se llama cuando la institución no le pide en tanto tiempo y despide esto que tengo que tomar decisiones y eso era lo que se había pautado entre la Secretaría de Salud y la educación con consecuencias se desamaron esos cuatro documentos y se cortó por la detección pasiva y temblaciones realizadas por instrumentos muy desactualizados pero que si ahora realizamos se siguen utilizando esas pruebas estandarizadas masivas se pretenden estandarizar la mente prometradas por supuesto muy corridas con el reloj entonces bueno ahí estuvo un buen desenlace y a continuación empezamos con la temática de fracaso escolar que fue el primer proyecto por demanda de los docentes cuando entregamos la revolución sobre el acceso a los sistemas de atención en esta investigación salud-educación mostrando además la connotación de derivación de chicos pobres a escuelas de recuperación los docentes empezaron a cuestionar el tema del rendimiento escolar y a plantear que la primera supuestamente patología que era que estaba en la casa escolar bueno de ahí en adelante entramos a esta facultad de psicología en cuanto al anterior se hizo la facultad en la medicina de la UBA este proyecto intersectorial a partir de este año siguiente 85 empezamos en la facultad de psicología con un plan de investigaciones que finalizó julio de este año con un equipo que siguió muchos años a través de distintos recortes empezamos con la demanda de los docentes pero con una con un interrogante en términos ya teníamos suficiente información de sociología de educación de quienes entran a la escuela quienes tardan quienes egresan esto lo muestra muy bien la sociología ¿qué de innovadora podía dar esta otra orientación desde una perspectiva de la filosofía educacional? y era pedir colaboración a la etnografía a la antropología y en forma conjunta ya empezando a hacer alianzas disciplinarias no todavía interdisciplinarias pero sí de compartir discutir e intercambiar metodologías nos producimos el estudio que hicimos que fue bueno si la escuela ha sido pensada como una caja negra ¿quién es esta? ¿en qué momento del sistema desertan y quiénes egresan en esa pirámide en la cual son pocos los que egresan y muchos los que egresan hablamos la caja negra y veamos cómo se produce una reproducción esto es muy en la línea de lo que es si Rodman había trabajado en México con registros de vida cotidiana pero intercambiando esto con la metodología psicogenética tedesiana pero bueno nuestros circuitos académicos son muy rígidos y toda cosa que suena a codirección codisciplina no es fácil de seguir y en ese momento tuvimos un señalamiento incluso diciendo ¿pero cómo? ¿es la explicación es etnográfica o es de la psicología genética? no, es un problema y los problemas no tienen fronteras disciplinarias entonces en función de la situación de problemas buscamos cuáles son las disciplinas pertinentes para el estudio de ese recorte y en ese momento era la psicología bueno de ahí seguimos con distintos estudios pero siempre en función de que los resultados de cada etapa de la investigación reclameaban un estudio en profundidad para continuar en la misma línea un plan de investigación no un proyecto un plan a la otra y como resultado de la primera etapa que seguimos niños desde el primer grado hasta el tercero hubo como efectos secundarios positivos interesantes porque recordan ustedes que antes no había promoción automática y después se produjo una evaluación una promoción automática que tenía que ver también con un apropiarse de determinados resultados de conocimientos en esa segunda etapa en la cual aparece como fundamental que es la evaluación y los criterios de evaluación comenzamos a estudiar cómo aprenden y los que enseñan que son los que evalúan qué concepto de evaluación tenían y ahí dijo que ni los equipos de gestación ni los docentes registraban procesos intermedios en los avances conceptuales de los chicos y si no era el producto final esperado de acuerdo a lo que el currículum había pautado se consideraba no aprendizaje entonces bueno entramos a trabajar con todo un equipo de colegas no sé de los cuales hicieron sus tesis en el proyecto sobre el recorte de evaluación estos procesos y estos criterios y qué se evalúa cuando se evalúa tomando en cuenta aquello de que la evaluación surge con la escuela la acreditación de los aprendizajes a través del surgimiento de después de las artes y oficios se hacía en la acción se hacía en el demostrado por procesos tutoriales en fin la evaluación tal cual la conocemos comienza su proceso con la escuela por institución educativa ahora yo acá quería cuando hablé en el comienzo de esta tradición selectiva que menciona Raymond Williams recordar algunos algunos referentes teóricos de los que han estado atravesándonos y no los vemos de los que hay que precipitar de que pensamos que todavía tienen potenciales como por ejemplo la mirada de Martin Bloomberg a través de la computación de diálogo toda la línea de agonista esto tiene vigencia hoy son de los autores que deberíamos que volver a pensar desde la teoría social la tradición selectiva hacia la cual como mi oriento tiene que ver con la línea de Antonio Gramsci y seguimos hablando de Antonio en el comienzo del siglo pasado pero mire si no esta frase de Gramsci si no tiene vigencia hoy se trata de una modificación consciente de la historia que no sea homogenización forzada de los individuos sino su transformación recíproca y una convergencia hacia una meta es decir que sea una reforma intelectual y moral mediante la cual de ser la sociedad y la asignidad de las personas y desarticulados resistencias específicas que los privan de la capacidad autónoma de decidir condenándolos a una mentalidad disgregada a una praxis subalterna de las más variadas configuraciones del sentido común y a formas de vida que exigen su conciencia y dispersan sus energías parece escrito para hoy ¿no? es decir que es una teoría que nos permite explorar hoy el mundo de la escuela como un elemento de control para la constitución de los sujetos sociales el interior de un enfoque que trata ya entonces de superar los riesgos del determinismo mecánico y del hipnotismo estamos en pleno resurgimiento de las repetidas hipnotizas ¿verdad? en este momento la la esencia cívica ha adoptado muy bien todas estas perspectivas geologistas y hay una cuestión evidentemente de tipo comercial a través de esto, pero creo que también tenemos que parar un poco y analizar qué significa que en este momento histórico encontremos un resurgimiento de biologismo y de hegemonía de estas industrias de la biotecnología del siglo XXI que tienden a utilizar falacias genéticas para fundamentar modelos económicos. Por otro lado, a todo el resurgimiento de las neurociencias, y si bien reconocemos el potencial de las investigaciones de las neurociencias, su transferencia a los psicopedagógicos y que se incluyan en las disciplinas básicas involucradas es inadecuada. Es necesario hacer esta explicación interdisciplinaria sobre eso y un debate acerca de las implicancias. Es decir que realmente es necesario preguntarse por todo esto y nuevamente interpelar qué está sucediendo con las de aquellas desarrollos teóricos, cuáles ya no van más y tenemos que modificar y cuáles de esos desarrollos teóricos nos permiten seguir analizando cuestiones de la realidad. Hay algunas cosas que a veces, tal vez porque yo estuve muchos años viviendo fuera, como que me cuesta tolerar, en términos que tenemos grandes pensadores, epistemólogos argentinos que han producido conocimiento nuevo y que prácticamente no están en las bibliografías de nuestras facultades. Y ahí, en filo y en psico, no solamente en psico. Y me refiero, por ejemplo, que cuando hablamos de teoría de la complejidad, todo el mundo cita de la moral, porque está de moma. Pero nadie se acuerda de Rolando García, que es un epistemólogo argentino que produjo conocimiento original sobre temas y temas complejos. Y hace una investigación, y ser empirista hizo una investigación espírita. Y esa es la línea de trabajo que nos puede permitir darles una vuelta de puerta a estas teorizaciones para una construcción de un constructivismo situado. Porque hablamos desde una perspectiva de la psicología, desde la perspectiva situacional y esos programas de los últimos trabajos, pero en realidad estamos ahora buscando a ir generando otro tipo de constructivismo sin desprenderse de esas raíces teóricas que lo hacía, sino profundizándolo, porque tal vez no lo aplicó a la situación escolar, pero sí lo estudió en otro tipo de sistemas complejos, pero siempre sistemas abiertos, volver a estudiar estos conceptos y pensar en términos de qué representan para la escuela. Es decir que, a modo de breve síntesis, insisto en orientarse con situaciones problemáticas, no por escuelas de pensamiento. Y analicemos también esas disonancias que hay entre las teorizaciones que enunciamos y las prácticas que después realizamos. No solo en las instituciones escolares, sino también en nuestras prácticas clínicas privadas de consultorio, porque últimamente he visto cada cosa a nivel de consultorio que no se puede creer, de casuística y de rotulación y etiquetamiento maturo de niños y niñas, y que no eran de escuelas públicas, niñas de las escuelas de niños. Es decir, esto que antes era, cuando yo regresé al país, etiquetamiento de los pobres de las escuelas públicas, ahora está pasando en las escuelas privadas, que siempre habían sido las que estaban preservadas, que estaban más acorde con las innovaciones. En este momento las innovaciones, bueno, hablan de las ciencias y distintas aplicaciones de tipo mecánico, que ubica el psicopedagogo en un lugar de técnico, sin poder decisional. Y finalmente el psicopedagogo, como el docente, Laura, que también finalmente cierro la puerta y lleva adelante su propuesta, que es necesario que piense y reenamore su teoría. Es necesario replantearse estos ejes teóricos, cuáles son los que nos dirían, cuáles son los que todavía son vigentes y cuáles no. Y tratar de registrar estas disonancias en nosotros mismos entre lo que son las conceptualizaciones y lo que son las prácticas. Ya les dije hace un ratito que yo pasé de lo macro, tal vez por los momentos de la vida, a ver que a uno se le van los proyectos parciales de investigación y son cada vez menos las cosas en las cuales pueden incidir y dar respuestas a situaciones problemáticas. Pero la mirada en este momento es orientarse a lo que los sujetos saben y pueden en las condiciones existentes de las instituciones. Y generar espacios participativos para la discusión. El conocimiento no avanza en una primera etapa por consenso, sino por disenso. Nos hace falta discusión, nos hace falta interpelar como convoca en el Congreso. En mi sentido, me pareció realmente muy creativo. Y bueno, apelo a que empecemos a seguir intercambiando en esto, pero sin pretender seguir por escuelas de pensamiento o por disciplina. Tal vez en mi facuza es como más evidente esto, porque aún en los congresos de psicología se hacen congresos por línea de pensamiento. A los congresos de los dacañanos, solo los dacañanos, creñanos y este, bueno. Entonces, no, no es esa la mirada. La mirada impactamos de la situación problema. Los problemas no tienen fronteras disciplinarias. Las metodologías no son neutras, tienen que ver con esas teorizaciones. Y para trabajar de manera de intervención en este sentido, necesitamos un abordaje interdisciplinario. Las disciplinas van a depender de cuál es el tema y qué en ese momento es prioritario. Pero esto sería en síntesis lo que les quería transmitir, ¿sí? Partir de problemas y a velar a la resolución con la flexibilidad que da la interdisciplina. Y puede sonar la utopía, pero implica en una primera instancia poner en cuestionamiento el propio saber y la interdisciplinarse a los saberes de nosotros, a dialogar y a discutir un problema en forma conjunta y a definir la metodología. Muchas gracias. 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 Gracias.